Hola Spiders fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy vengo a responder una pregunta que me ha hecho Spider Jordi San, al cual envío un gran saludo desde aquí, que me lo ha hecho por correo electrónico, y me preguntaba, entre otras cosas, qué pasaría si se enfrentasen Freddy Krueger, el protagonista de las películas de PSLM Street, contra Benny Wise, el payaso protagonista de las películas de IT. Pues bien, a ver, son dos personajes de películas de terror, de ficción, Freddy se basa su poder en estar en los sueños de las personas, de los adolescentes, y poder matarlos ahí dentro, mientras que Benny Wise sí que está en el mundo real, y se basa sus poderes en los miedos de la gente, pero los dos tienen poderes relativamente parecidos, o sea, pueden tergiversar la realidad, transformarse, superfuerza, superagilidad... A ver, ¿qué pasaría si se enfrentasen el uno contra el otro? Pues yo tengo la opinión que tendría un puntito de ventaja Freddy Krueger. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente Penny Wise es más poderoso, los poderes de Penny Wise se basan mucho en los miedos de su oponente, ¿de acuerdo? Por eso nuevamente se enfrenta a niños, ¿no? Porque puede alimentarse de estos miedos y aprovecharlos para atacarlos. Pero yo dudo que Freddy Krueger, siendo esta entidad demoníaca y demás, que ya se aprovecha de los miedos de la gente, tuviese estos miedos, ¿de acuerdo? Con lo cual, todo se basaría en una lucha más física. Y no sé si Penny Wise podría aprovecharse de ningún miedo de Freddy, yo no creo. Con lo cual, yo imagino que sería una lucha más física y, por lo que he podido ver en algunas películas, Freddy sí que sería un oponente más físico que no Penny Wise. Claro, esto dependiendo de que estuviésemos en el mundo de los sueños donde Freddy Krueger es poderoso. Si está en el mundo real, vencería a Penny Wise porque Freddy Krueger solo sería un hombre con una cuchilla en la mano. Pero si fuese en el mundo de los sueños donde Freddy Krueger sí tiene poder, que estuviesen ahí los dos con los poderes óptimos, yo creo que Freddy Krueger tendría las de ganar porque sería ya algo más físico y los poderes de Freddy podrían vencer a los de Penny Wise al no poder alimentarse de los miedos de Freddy Krueger y tener más poder a través de esto. Pues nada, esa es mi apuesta. ¿Qué os parece? ¿Creéis que iría así o vencería el payaso de It? Pues dejadme aquí algún comentario, probadme otros combates o ideas para vídeos, ya sabéis que intento responder todo. Y si os gusta el vídeo, dadme un like, suscribiros y hasta la próxima. Saludos a los granidos. Adiós.